Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriendo Tras el portón de aquel café Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viendome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Segundos finales, vamos Vamos, vamos Por ustedes, por ustedes, por ustedes Por ustedes ¿Cómo estás? Bien, tranquilo Un poco nervioso Pero me dejé llevar por los nervios Lo hemos sentido, lo hemos sentido ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos Aguilar Carlitos Sí, los nervios te han ganado definitivamente Y eso se nota en el momento de cantar Pero el hecho de que no hayamos volteado Espero que no te traiga ninguna Ninguna preocupación Porque tú has venido a hacer Lo que sabes hacer Lo has hecho bien Pero hay algunas cositas que no No estaban en su lugar Ese es el motivo por el que yo no No apreté ese botón Pero estaba a punto de hacerlo Sin embargo ¿Qué edad tienes? 25 Uy, eres de la promo La promo De la señorita de la esquina De la señorita Daniela Darkor Así es Ya soy yo Por mi parte te deseo lo mejor Muchísimas gracias No te desistas de cantar Canta en todo lugar donde te encuentres Muchas gracias Cantar mucho es lo mejor Es la mejor práctica que Dios te da Muchas gracias Te deseo mucha felicidad Muchas bendiciones Cuídate mucho por favor Muchas gracias Parcero Hola Mike, ¿qué tal? Bien, bien Contento de escucharte cantar Tienes unos melismas hermosos Tienes una manera de cantar muy dulce Y muy bacana Yo creo que tú cuando veas audición Vas a saber qué cositas hay que pulir Siento que estás más relacionadas Con el tema de los nervios Pero hermano La vida es perfecta Y si te puso aquí En este gran escenario Donde muy pocos Se han podido parar Es para darte la inspiración Para que sigas adelante Continúa con paciencia Y con humildad Que pronto nos veremos Muchas gracias Mike Creo que tú estás Tocado por Dios Con respecto a Esa voz Muchas gracias Esto es solamente Un pequeño paso De la vida profesional De todos los artistas Esto no es un no Esto es Como millones de sí Para que tú Sigas adelante En este camino Interminable De aprendizaje Y Todas las buenas vibraciones Del mundo te deseo Muchas gracias Adelante Muchísimas gracias Carlitos Tienes el nombre de mi padre Y sé que todos los Carlos Son aguerridos Y tienen su dosis De De perquedad Yo te invito A que sigas Practicando A que sigas Descubriendo Lo maravillosa Que ya es tu voz Porque ya lo es De que te pases Por cualquier escenario Que pises Con esa fuerza Y esa misma alegría Y esa misma magia Con la que estás Hoy parado Muchas gracias Hoy no fue Pero mañana sí Te felicito Te bendigo desde ya Y toda la luz Bonita para ti Y en tu camino Muchísimas gracias Gracias con todos Para mí es Es un honor Estar parado acá Sé que Este no es el final Sino el comienzo De mi carrera Y voy a hacer Todo lo posible Para volver a estar acá Nos vamos a ver Un saludo Muchas gracias Regresa Marcelo Nos vemos colega Gracias Carlitos Adelante Hasta siempre Bueno Quiero decirle Amiguita Briana Que esto Que estoy haciendo Es por ustedes Porque quiero que Mañana más tarde Puedes hacer algo Por ti misma Quiero que no te rindas Porque este no es el final Sino es el comienzo Algo nuevo Y te amo muchísimo Te amo